Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos en el mazo del suscriptor, muchas gracias a Pablo Ibarrola por haberme enviado este mazo Es una band de encantamientos, me ha parecido bastante original porque es muy típico ver estos mazos en verde blanco o en verde negro, pero en verde blanco azul no es nada habitual y además como lleva tasa, gracias al color azul reflejado, augurio del mar y además también Jorion de compañero pues ya recuerda un poquitito a un mazo también de blink un mazo de blinqueo, de sacar criaturas de juego, de volverlas a juego, o criaturas supermanentes en general Por cierto ya sabéis que este próximo lunes, bueno si no lo sabéis os lo digo ahora este próximo lunes van a sacar nueva lista de prohibidas en estándar y bueno en todos los formatos en principio no se sabe que ocurrirá, pero también han dicho que van a hacer un cambio en la mecánica de compañeros o sea es decir, parece que han reconocido que está muy rota la mecánica, en estándar es muy potente pero en otros formatos es mucho más grave el tema y en formatos más antiguos que no están en Magic Arena y entonces van a hacer un cambio en la mecánica, no sabemos que es, no han dicho nada yo que sé, os imagináis que dicen que las cartas de compañero no se pueden jugar a menos que pagues uno adicional por la criatura o algo por el estilo, que en lugar de costar 5 Jorion pasa a costar 6 o algo así que cueste 5 la carta, pero al jugarla desde el banquillo cueste 6 o uno más quiero decir, no sé, no sé que van a decir Bueno otra cosa super importante, no sé si lo sabéis, pero hago directo toda la... si lo sabéis ¿verdad? Bueno ahora mismo cuando esté siendo publicado este vídeo, en el mismo momento que lo publicamos en Youtube estaré ya en directo jugando en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo ¿vale? en la descripción pone twitch.tv barra magicblog.tk ¿vale? además os voy a dejar también un enlace, un enlace a mi canal de Causa, el juego de cartas el juego de cartas chileno al que estamos intentando apoyar aquí lo máximo posible Causa Voices of the Dusk y resulta que si vais a... os voy a decir ¿vale? este no es el mejor ejemplo del mundo, pero si vais a la tienda de Causa igual que en una tienda de Magic Arena hay una tienda en Causa y hay un huequito, una pestañita para canjear un código y si vais a esa pestañita y ponéis magicblog.tk en Causa y le dais, aquí no pasa nada lógicamente, aquí da error pero en Causa os dan un sobre, mola ¿eh? me ha molado mucho, me han dado ese enorme privilegio en Causa de que haya un código que regala un sobre de ese juego de cartas metiendo mi código así que ya sabéis, pasaos por allí, que por cierto esta noche después del directo de Magic haré directo de Causa ¿de acuerdo? un ratito así que podréis verme jugar un poquito en Causa si jugáis ya pues aprender los mazos competitivos que se pueden montar porque es lo que pienso hacer y si no sabéis jugar a Causa pues os paséis y aprendéis un poquillo bueno me centro otra vez en lo que estábamos que es en el mazo de Pablo y Barola esta band encantamientos que ya digo, me gusta, me gusta la idea de meterle ese splash azul y hacerla un poco más midrange que no tan agro porque normalmente las band, mejor dicho, las selesnia, verde-blancas de encantamientos apuestan totalmente por hacer druida del paraíso o campeona setesana, meterle todo lo que reluce y ganar en dos ataques esta en cambio tiene otra estrategia un poquito más a medio plazo, un poquito más midrange con arconte de la gracia solar, tasa y bueno el resto de encantamientos defensivos que podemos ver que tiene, ¿no? bueno, como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción también el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena y lo que haremos ahora pues será jugar unas partidas y ver qué tal se desenvuelve como digo, es una típica selesnia de encantamientos con azul, ¿vale? lleva sus alseyes para proteger, solamente dos copias bendición de carámetra para proteger, solamente tres copias los ojos de loca, ¿no? los ojos de loca ya que sabéis que es una carta muy buena se puede jugar incluso desde el cementerio, lo cual le da mucho interés a esto el hecho de llevar Jorion potencia el tema de las habilidades de entrar en juego de la propia campeona setesana como estaba diciendo antes siempre que entra en juego un encantamiento bajo tu control gana más uno más uno y robas cartas, o sea, puedes robar un montón de cartas combinado con Jorion, ¿no? las farautas trascendentes para reducir los costes de las auras místico del cielo estrellado que abarata los costes de esas auras puedes jugar, por ejemplo, segundo turno místico tercer turno tasa, por ejemplo, ¿no? pues es una salida bastante rápida, bastante potente las durías del paraíso que cuando están enderezadas tienen antimaleficio, así que van muy bien con ojos de loca don angelical, te da evasión, volar y robas cartas o sea, no pierdes cartas, está muy bien ya sabéis que la estrella del mazo quizás en el sentido más agresivo del mazo es el todo lo que reluce que puedes convertir cualquier criatura en un auténtico monstruo con esto, ¿no? augurios del mar para profundizar, robar cartas manipulación de biblioteca claro, este esplazazo lo permite y por eso lo llevamos y luz del destierro y reno carcelario como removals contra criaturas, planeswalkers o incluso contra cualquier otro permanente que no sea tierra reflejado es una carta que no se juega nada que salió en el trono del drain que, bueno, lo juegas y puede entrar como una copia de cualquier artefacto o encantamiento, ¿no? así que, bueno, puedes aprovechar a copiar, pues, lo que necesites pues todo lo que reluce si lo necesitas luz del destierro si lo necesitas al 6 de si lo necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? y luego ya como decía, pues, en los costes 4, lo más alto del mazo pues, arconte de la gracia solar un bicho que si no lo matan va a ganar el solito de la partida y las tasas, pues, que combinan bien, pues, como os he comentado con cosas como, por ejemplo, augurios del mar con campeona setesana en general con luz del destierro o con reflejado puedes sacar y devolver el juego bueno, solamente es con criaturas, perdón así que con reflejado no salvo que estuviese copiando una criatura encantamiento venga, va, no me enrollo más ya os he hecho mucho spam así que venga, vamos a vamos a probar el mazo, vamos a jugarlo a ver qué tal va partida amistosa y ya digo, muchas gracias por el mazo del suscriptor a ver, vuelvo a deciros el tema del mazo del suscriptor recibo muchos, muchos mazos todos los días e intento subir todos los que puedo que veo que están bien, que son originales busco originalidad no me mandéis mazos que son más o menos competitivos o plagados de cartas competitivas me dicen, no, esto no existe claro ya, pero llevas teferin y colboras claro que no existe porque es una combinación de colores muy mala pero en el fondo no me estás aportando nada si lo único que haces es meter cartas buenas entonces busco un mazo que sea original que sea divertido me gustan los mazos temáticos busco mazos también que no haya traído recientemente al canal o sea que, por ejemplo si me llega hoy otro mazo band de encantamientos pues por muy bueno que sea no lo voy a traer al canal para traer un poco de variedad también esta última semana desde hace unos 7, 8, 9 días he dejado de hacer doble vídeo diario porque necesitaba un poquito de descanso bajar un poco el ritmo que da mucha tralla llevaba yo mucho trabajo en las últimas meses haciendo doble vídeo diario en YouTube el directo por las noches en Twitch ahora he empezado también a crear contenido un poquito de causa que es un juego de cartas que me está gustando mucho como os estaba comentando entonces yo tenía que bajar un poco el ritmo y empecé a ir de tierra enderezada para hacer al shader y entonces bueno ya sabéis que como no traigo doble vídeo diario pues estoy trayendo algunos algunos mazos menos de de mazo del suscriptor lo cual por otro lado voy a jugar esto lo cual por otro lado también me está posibilitando ser un poquito más exigente con los mazos del suscriptor traer mazos que creo que son un poco mejores antes traía casi casi cualquiera que me pareciese original ahora estoy un poco exigiendo antes de un mazo que me parezca original y a la vez un poco competitivo diréis bueno este mazo lleva muchas cartas que son todas jugables y competitivas sí pero en una combinación lleva cartas que no son nada nada habituales también por otro lado vale si lo pensamos bien bueno toquemos madera para que no contrareste estos ojos de loca vale no los contraresta es decir no nos mate la criatura en respuesta con un yo que sé un desfigurar o algo así vale estamos en una buena posición voy a pagar dos vidas creo que no merece la pena jugar la bendición de líneas de guerra aunque robásemos una carta prefiero jugar augurio del mar con el cual también robamos cartas seguro no sé si se oye quizás está haciendo cambios últimamente en el bueno que me dices para bajar todo un poquito bajo un poquito en general está haciendo algunos cambios en el setup es que algunos efectos son muy altos está haciendo algunos cambios en el setup vale en como tengo los ordenadores la transmisión la capturadora y últimamente está haciendo esos pequeños cambios vamos a buscar alguna otra cosa mejor vamos a profundizar vale creo que es prácticamente el mejor robo que podíamos hacer voy a jugar esta tierra enderezada para poder hacer entrenamientos excesanos sobre la Alseide si al final nos mata esta Alseide pues bueno tampoco pasa nada vale porque habremos robado bastantes cartas por el camino vamos a matarle el magistrado de Dranith que nos impide jugar el Jorion es curioso que el rival esté jugando el magistrado de Dranith es buena carta esta no es mala se carga a los compañeros si lo pensáis no puedo lanzar hechizos que no sea desde mi mano o sea el oponente está jugando una una Abzan verde blanca negra también muy original vale esta brasca nos mata la Alseide nos mata la Alseide pero bueno nosotros vamos a jugar yo creo que el Jorion creo que merece la pena jugar este Jorion tenemos dos opciones jugar el Jorion o simplemente pues con el reino carcelario matarle la la brasca pero vamos a meter un 4 o 5 bola en mesa con el cual vamos a robar un par de cartitas bueno vamos a robar realmente solo una carta y adivinamos uno y ese Arconte también mola nos lo vamos a quedar si nos mata el Jorion al menos podemos hacer Arconte y ponerle ojos de loca vale la tierra la va a tirar hacia abajo y nos vamos a robar ese Arconte como digo si mata el Jorion pues no pasa nada hacemos Arconte le ponemos ojos de loca tenemos triple blanco si tenemos triple blanco para hacer Arconte más ojos de loca rasgar el cielo robamos one more time y ojo campeona setesana también a ver si sacrifica permanente lo dudo mucho que sacrifique no sacrifica vale que creéis que es mejor campeona setesana o Arconte voy a ir con el Arconte me la voy a quedar voy a ir con el Arconte porque si tiene si tiene otro removal masivo tipo rasgar el cielo pues bueno robamos carta me va a quedar esa bendición de Carametra bendición de Carametra que da jugamos tierra es que esta bendición de Carametra me la quiero quedar por tanto voy a jugar esa tierra girada y listo como digo si tira un rasgar el cielo bueno pues robamos carta en cambio con la campeona setesana no habríamos robado esa carta porque habría pegado 3 al jugarle los ojos de loca y si no tiene si no tiene rasgar el cielo y tiene un removal individual nos mata la campeona setesana pero si nos mata el Arconte no pasa nada nos sigue quedando un 2-2 ya sé que no es mucha cosa pero nos queda un 2-2 y si no tiene un removal creo que es mejor llenar la mesa de bichos aquí sí que ha robado lo cual puede indicar que está un poco a la desesperada del rival puede ser wow él esperanza la muerte veis a esto me refería si hubiésemos jugado la campeona setesana habría muerto simplemente sin más voy a atacar a la brasca voy a jugar ojo que no tenemos demasiado mana blanco voy a girar yo el mana porque este juego jugamos la campeona setesana otros ojos de loca yo creo que teniendo ya dos ojos de loca uno en el cementerio y otro en mano no necesitamos más ojos de loca lo tiro para abajo voy a hacer el adivinar ahora antes de robar druida no yo creo que prefiero intentar proteger esta campeona setesana y voy a jugar estos ojos de loca como me gusta decir ojos de loca sobre la campeona setesana exiliamos dos cartas del cementerio me dejo seis cartas en mano robamos dos cartas por cierto y pasamos turno nos tenemos que descartar hemos robado demasiado quizás me puedo quitar el templo del misterio por no quitarme ninguna carta útil vale en su cementerio no tiene nada entonces no me interesa matar esta brasca ahora mismo pero se va a morir lógicamente vale vamos me acabo de dar cuenta de que por culpa de Elspeth vence a la muerte me cuesta dos más lanzar hechizos así que con solo dos de mana no me he acordado de eso no hemos podido hacer la protección la bendición de carametra que era mi intención bastante fastidioso el tema de que nos cueste dos más lanzar hechizos que no sean de criatura vamos a jugar el místico del cielo estrellado con lo cual otro místico nos lo podemos quedar con lo cual podemos jugar la tasa y no voy a jugar bueno sí quizás podemos jugar ojos de loca venga vamos con los ojos de loca que robamos una carta extra exiliamos dos cartas del cementerio vale y vamos a sacar de juego nada porque perderíamos los ojos de loca entonces ahora en su turno podemos jugar augurio del mar esta tasa va a ganar devoción al azul porque vamos a tener varios permanentes o bueno estamos cerca de que gane devoción al azul vale pierde Elspeth vence a la muerte no nos queda mana me acabo de dar cuenta de que no nos queda mana para proteger al místico del cielo estrellado así que nos lo vuelve a matar con brasca está muy pesadita esa brasca voy a buscar un permanente azul esto nos vale me lo voy a quedar nos vale para atacar con tasa a esa brasca y matarla ya de una vez que se está poniendo muy pesada vaya partida no está siendo fácil vale veamos voy a buscar mana azul tenemos bastante mana azul y blanco y tal pero vamos a buscar otra mana azul y entonces lo que os decía puedo jugar el místico del cielo estrellado adivinamos uno tierra que vamos a mandar hacia abajo puedo jugar este augurio del mar todo para abajo tenemos ojos de centinela ojos de loca mejor dicho por todas partes madre mía que festival no me voy a morir por mazo tengo todavía 51 cartas vale vamos a hacer este reino carcelario la verdad es que quizás sea más inteligente matar matar a la brasca pero me la voy a jugar un poquito voy a intentar matar el magistrado de Dranith que nos impide por cierto jugar los ojos de loca desde el cementerio tus oponentes no pueden lanzar hechizos excepto desde sus manos nos intenta matar el místico lo podemos proteger ahora sí con la bendición de Karametra robamos carta aquí ya está el festival de las estaciones de crecimiento así que falla eh ¿cómo? a ver que problema ay si no es una criatura encantamiento fallo mío totalmente me lo voy a quedar eso me lo quedo fallo mío no sé cómo he cometido ese fallo tan tonto venga jugamos el reflejado copiando otro augurio del mar ahora sí conseguimos la devoción esto lo voy a dejar así como está me gusta así así mejor le he dado a ver aquí sabéis que he cometido un fallo muy tonto ¿no? y es que he intentado tirar una bendición de Karametra sobre una criatura que no es encantamiento ni está encantada ¿vale? la costumbre así que un fail monumental ¿no? he gastado carta a lo tonto hemos robado carta eso sí con la estación de crecimiento pero ¿de qué me sirve? vale bien entonces ahora ahora la cuestión es la siguiente voy a poner todo lo que reluce a esta tasa que va a pegar infinito si llevamos un remover si quitamos este jinete de unicida en medio prácticamente le matamos de un golpe ¿no? no sé por qué no he jugado antes esta estación de crecimiento no me he dado cuenta así que si le pongo ojos de loca exiliando dos cartas del cementerio le va a ser un problema a este de esta tasa ¿eh? al rival venga un remover tendría que haber jugado los mares de Malagüero antes también antes de haber atacado pero no me he dado cuenta voy a jugar los dos vaya burrada de mazo la estoy liando muchísimo no estoy jugando nada bien porque ya digo el orden correcto no es este ¿no? o sea tendría que haber empezado quizás pues con los mares de Malagüero dado que he estado robando cartas como un loco bueno pues tenemos un 21-20 vigilancia indestructible que el siguiente turno debería ser suficiente para ganar la partida tenemos 43 cartas en mazo lo que me da miedo es eso quedarme sin mazo pero al llevar Jorion de compañero llevas 80 cartas así que es más difícil morirte por mazo uno de los fallos que tiene que tiene Magic Arena uno de los pequeños fallos que tiene el juego es que el audio el audio es muy inestable a veces suena altísimo a veces suena bajísimo pero como que no tiene un término medio aquí tenemos el problema de que no tenemos no tenemos encantamientos bueno podría jugar esta tasa o sea no tenemos encantamientos no podemos robar cartas extra aquí Chum bloquea no nos puede matar la tasa ¿vale? con el Garruk porque es indestructible vamos a jugar campeona setesana adivinamos ay dios como os digo estoy espesísimo espesísimo si hubiese jugado a la campeona setesana antes hubiese adivinado habría visto el drag angelical y se lo habría puesto a tasa y habríamos ganado pero fatal fatal o sea la partida estaba ganada atacamos con un 20 no sé cuántos vuela y ya está game over aquí hay 4 contadores vale tierra girada no voy a jugar nada más yo creo finalizamos turno sacamos a la faraute que entra y vuelve a entrar o sea sale y vuelve a entrar por tanto robamos carta con la campeona setesana ya digo tonto de mí que no me he dado cuenta del don angelical esto ya no lo queremos yo creo que ya robamos demasiado venga ahora ya sí vale vamos a pegar un piñazo en el siguiente turno vale final del turno ahora ya sí que ganamos tranquilos lo siento eh ya sé que he jugado pésimamente vaya partida muchas interacciones pero la cantidad de ventaja de cartas obtenida ha sido bestial increíble él no puede hacer nada de cuánto un ultimátum ojo regresa cartas de permanente con nombre de cientos del cementerio del campo de batalla cualquier cantidad brasca elspeth vale pues a lo mejor a lo mejor nos exile la tasa un poco y aún así le vamos a ganar aún así le ganamos igualmente como vais a ver a continuación porque tenemos un bicho que vuela fundamentalmente voy a adivinar con una de estas agentes agurios del mar perdón vale luz del destierro místico estrellado me da igual vamos a dejar la luz del destierro que al fin y al cabo es un encantamiento que podemos jugar voy a pagar aquí dos vidas a ver no quiero que él sepa que le matamos pero si le matamos jugamos hay tiene un magistrado de drannith vale jugamos todo lo que luce sobre la faraute trascendente robamos tres cartas la cuestión aquí ya es la cantidad de cartas que vamos a robar que es bestial y los ochos ochos que ponemos vale ¿cuánto ataca? pega de once de acuerdo vale entonces siguiente cosa puedo hacer luz del destierro sobre el magistrado de drannith va a tener que ser para poder jugar los ojos de loca desde el cementerio jugamos ojos de loca sobre la faraute trascendente exiliando dos cartas del cementerio robamos tres cartas cada vez que jugamos un aura estamos robando tres cartas fiesta de la espuma venga va ya no ya no lo largo más don angelical solo la campeona se te sana y game over vale lo siento siento haber tardado tanto y siento haber jugado tan mal la partida o el hecho fatal fatal he tenido tantas opciones que me he despistado un montón no he jugado a las cartas en el orden correcto el turno anterior podríamos haber ganado dándole volar bueno no se me ocurrió que a lo mejor un top deck nos podría nos podría haber dado la partida y no se me ocurrió jugar la faraute y vale pues el mazo me ha gustado no sé que sensación os ha dado a vosotros el toque azul mola el toque azul lo que pasa es que es muy difícil alcanzar esa devoción 5 de tasa y convertirla en criatura ya sé que no es lo más importante del mazo que sea criatura y pueda atacar pero cuesta mucho cuesta mucho hemos tenido suerte de alcanzar tanta devoción normalmente no la vamos a conseguir así que yo en este mazo intentaría buscar algún encantamiento que pueda encajar bien ya sé cuál el no me acuerdo como se llama ahora mismo el que cuesta azul y blanco aura encanto a una criatura le da más 1 más 1 y si hace daño de combate a un jugador robas carta ese encantamiento es azul podría dar un poquito de devoción y podría funcionar sobre todo si el mazo llevase más criaturas voladoras quizás las 4 farautes trascendentes podrían ayudar en ese sentido el místico del cielo estrellado es un poquito irregular es cierto que te reduce los costes pero pero se queda ahí un poquito muerto a medio camino joder vale llevamos 23 minutos de vídeo y solamente hemos jugado una partida venga vamos a jugar una segunda partida al menos esta cuenta como victoria me la veis como victoria yo creo que no bueno venga va a ver si podemos jugar una partida ha estado bien la partida os digo que el mazo del rival era un poquito random bueno el nuestro también porque es mazo del suscriptor entonces tiene ese toque de originalidad que va a hacer random por definición y el del rival igual es una apzan ahí con sus brascas llevaba cartas muy buenas todas pero claro sin una lógica muy concreta nos enfrentamos a un lurrus venga nos la vamos a quedar saliendo nosotros ha hecho un mulligan el rival ha hecho dos mulligans madre mía otra partida que no vale si él quiere jugar jugamos no voy a conceder solo porque haga mulligan a 5 pero a ver si lleva un mazo competitivo un tier 1 con lurrus que es posible viendo un lurrus de compañero pues pues nos puede ganar aunque haya hecho ese mulligan voy a pagar dos vidas aquí voy a pagar dos vidas yo creo que merece la pena el augurio del mar al final del turno para robar alguna carta extra oh es un mazo de ciclar vale 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 pues las vidas que vamos a ganar con con alseide o con el don angelical si lo debo a saber se lo ponía vale 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 tengo una ligera duda si ir metiendo los entrenamientos excesanos sobre al alseide y darle volar al alseide para ganar vidas ya digo la clave contra el mazo de ciclar es si tú ganas 10 o 20 vidas lo va a tener muy difícil para ganarte no no eso está feo me temía una cosa de estas lo importante lo importante es que la campeona setesana sigue viva a ver no voy a decir que el mazo del rival es un mazo absolutamente tier 1 pero podría decirlo perfectamente la verdad el mazo de ciclar hay mucha gente que ha llegado a mítico con él o sea que poca broma es un mazo super bad jet que que solo lleva comunes infrecuentes dudo mucho dudo mucho que pueda tener nada para luchar contra esta campeona setesana quiero decir para matarla pero por si acaso buf es tentador hacer ojos de lo que hay seguir robando no suelen llevar ningún tipo de removal directo vale los mazos estos venga me la voy a jugar espero que no tenga un removal directo para esta campeona setesana nosotros podríamos llegar a ser letales el siguiente turno si robamos si robamos un todo lo que reluce siguiente turno esta campeona setesana sería letal así que hemos salido bastante potente y diréis pues has jugado verde blanca si la verdad es que esta partida ha sido prácticamente de forma íntegra verde blanca no voy a hacer Jorion vale no voy a hacer Jorion porque creo que vamos a ver vamos a hacer el místico del cielo estrellado no soy super fan pero bueno le voy a dar un dolor angelical a este a ver si robamos esa ese todo lo que reluce para ser letales no no voy a robar hemos jugado tierra de turno si creo que hemos jugado tierra verdad faraute no busco todo lo que reluce vamos en busca de ello nada pues nada pues nada tenemos que atacar con nuestro 8-9 de vigilancia que es letal y en el siguiente hemos ganado vale o sea el oponente podría conceder no puede hacer nada no tiene ninguna posibilidad o sea no hay ninguna carta en ese mazo de ciclar que pueda hacer algo lo malo del mazo de ciclar es que gana como prontísimo en el quinto turno y que no tiene interacción con el rival no puede hacer nada contra mis criaturas y si tuviese algo tenemos la alseide para proteger a este vale tiene 8 de vida pero obviamente tenemos la alseide por cierto y la bendición no la podemos jugar porque no tenemos llanura pero la tendremos cuando enderecemos vale pues bueno ahora el rival pues simplemente concederá y listo supongo voy a pagar aquí dos vidas voy a jugar el reflejado no podía hacer nada no podía hacer nada bueno pues el toque azul me gusta ya digo llevar al toque azul llevar arcontes de la gracia solar ese llorion esas tasas reflejado no está mal las augurios del mar ayudan a mejorar un poco los robos la profundización en el mazo una combinación de cartas que me gusta bastante no sé qué opinaréis pero bueno yo me he quedado satisfecho vale hemos ganado ahora pues esto un mazo que es tier 1 ya digo es que no puedo hacer nada realmente porque hasta el quinto turno no te va a ganar como pronto el mazo del rival es un mazo bastante estable bastante competente pero creo que somos o sea era un buen pairing para nosotros teníamos que ganar relativamente fácil bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo